A un mes y medio de ser mamá, y tras presentarla en sociedad en un móvil con intrusos, Débora Adamato, 45, visitó el programa de Jorge Rial con su hija Lola, quien dormía plácidamente en el fular, hasta ser entregada a los brazos del conductor, es re buena, salió al padre, risas. Todo lo negativo que tenga en la vida, le echó la culpa al señor, dijo la periodista deportiva, haciendo uso de su pícaro humor, dado que su embarazo se gestó a través de la inseminación artificial. Mirándola con atención, Rial halagó la belleza y la tranquilidad de Lola e hizo un breve comentario sobre su abuelazgo, tras acompañar a su hija, Morena Rial, a hacerse una ecografía, es hermosa. Está re tranquila, me gusta. Estoy practicando para mi nieto, que se ríe en la panza, dijo el conductor, para luego preguntarle a Adamato cuando se reincorporaba al panel de intrusos que dejó para recibir a su niña. Cuando volvés, le consultó, amistosamente, sin imaginar la rápida chicana de Débora, vos cuando te vas. Y Rial le puso el pecho a la bala, tras hacer pública sus ganas de cambiar de rumbo laboralmente, yo no me voy a ningún lado, vamos a hacer todo el verano. América es nuestra casa, no nos mueve nadie de acá.